Coscu en el concierto de Daddy Yankee grabó a Tiago y a la chilena juntos. El pasado 2 de octubre, Daddy Yankee realizó su segundo y último show en Argentina y muchas figuras bastante conocidas no quisieron perderse de esta presentación, tales como Duki, Litkila, Roger King, Nicky Nicole, Elegante, Callejero Fino, Bitguan, Tiago y muchos más. Pero sucedió algo que llamó la atención de la gente. En un video grabado por Coscu subido a sus historias de Instagram, se pudo ver a la pareja de Tiago y Belén, lo cual fue inesperado para los seguidores ya que hasta hace poco existió un escándalo entre ellos, pero al final era obvio que tarde o temprano iban a juntarse, por el hecho de que tienen amigos en común. Luego de que finalizara el concierto, Coscu compartió un par de historias más, confirmando que el show estuvo muy bueno, pero que uno mejor estaba por venir y ese era el de Duki. Gente, muy bueno el show de Daddy Yankee, fuimos con Cici, con Seco estuvo muy bueno, se los recomiendo, pero el mejor show está por venir y ya sabemos quién es, claramente el Duko va a romper todo, así que nos vemos en Belespa. Buena cancha, no se compara con el cilindro, pero buena cancha. Cici, ¿cómo la pasaste? Esperá, esperá. Ahora, ¿cómo la pasaste, crack? Épico. El Duko la rompió. ¿Y Daddy? El Duko lo mata, lo mata.